Todavía nos preguntan, ¿cómo hacen los argentinos? Es que como dice Charly, los llevamos en el inconsciente colectivo. Solo quienes nacimos acá lo entendemos. Argentina. Esa rara avis que vive en un loop de crisis, esperanza y oportunidad. Y volver a empezar. El argentino es emprendedor por naturaleza. Hace 25 años, una americana descubrió cómo potenciar ese gen emprendedor que tenemos los argentinos. Y encontró la manera para que los países en vías de desarrollo como el nuestro, crezcan. El emprendimiento de alto impacto. Y así, nació Endeavor. Cuando nadie hablaba de startups y unos pocos se animaban a usar la tecnología. Cuando se emprendía más por necesidad que por elección. Solo algunos visionarios creaban soluciones para los problemas de la humanidad. Desde inventar el primer proveedor de internet del país, a transformar el comercio electrónico en Latinoamérica. O crear una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento del mundo. Y democratizar el acceso al espacio. El esfuerzo, la innovación, la resiliencia y la pasión. Y el remo. Ponen a la Argentina en lo más alto. Este impacto trasciende las fronteras de las compañías. Porque con sus historias, sus aprendizajes y experiencias, animan a otros a pensar que es posible. Un impacto que se fue multiplicando. A lo largo y a lo ancho del país. Llegando a todas las generaciones. Y hoy, son cada vez más los emprendedores, mentores y empresas que conforman esta red de apoyo. Porque confían en que el futuro está acá. En la gente que hace, que va para adelante, pese a todo. En definitiva, en algo hay que creer. En Endeavor, hace 25 años que creemos en los emprendedores y en el poder de su impacto. Endeavor, por los emprendedores, por la Argentina.